Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Scorpio, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial, pero antes de, vamos a ver algún mensajito para ustedes durante este periodo, este es un gran consejo que nos va a acompañar durante esta lectura, así que vamos a mirar eso primero. Muchas gracias guías espirituales que necesita escuchar Scorpio hoy. Bien, el mensaje nos dice, un hogar en el corazón. Los amigos y familiares que están ausentes residen permanentemente en nuestros corazones. No importa lo nómadas que sean sus vidas o lo lejos que estén, visítelos a menudo, puede estar seguro de que disfrutará de la cálida hospitalidad de su amor. Vamos a iniciar esta lectura con ese mensaje para ustedes. Lo vamos a dejar como una guía durante esta lectura. Vamos ahora a trabajar en lo que es tú y tu persona especial. Scorpio, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También muchas gracias por todos tus me gustas y por dejarme tus comentarios también en los videos del canal. También te invito a participar en el sorteo de uno de mis planificadores semanales. Estaré sorteando tres de estos planificadores durante esta semana. Vienen en su versión imprimible. Están tremendamente buenísimos. Así que si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios que te gustaría participar por el planificador semanal. También Scorpio, hay un montón de descuento de verano, hasta un 70% de descuento en algunos productos y servicios, hasta 40% de descuento en las lecturas de Tarot Consciente conmigo. Bien, así que si te gustaría adquirir alguna, puedes entrar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Tómalo que resuena, el resto déjalo ir y puede ser una lectura espejo también. ¿Ok? Vamos a mirar la energía entre ambos. Tenemos un 2 de copas al reverso. Esto nos habla de un cariño potencial. También nos puede estar hablando acerca de una separación, ¿no? Hay algo, hay un cariño acá que no se está mostrando o que no se está forjando. Bien, tu energía, rey de copas con el paje de espadas al reverso. Acá yo siento que esto tiene que ver con que hay muchos sentimientos acerca de esta persona, pero no los estamos expresando. También tengo la sensación de que es como si estuviéramos esperando algo en particular para quizá expresar lo que sentimos o buscar ese amor. Vamos a mirar la energía de esta persona especial. Para algunos de ustedes siento que ha habido alguna especie de traición o malos entendidos con este 5 de espadas. Alguna discusión, por ejemplo. Y tenemos un 2 de bastos. O sea, tanto tú como esta persona siguen pensando uno en el otro y siguen queriendo manifestarse en la vía del otro, ¿no? Pero aquí hay graves problemas de comunicación. ¿Vale? Tenemos la carta de la fuerza y finalmente tenemos el 5 de bastos. Es importante poder poner el esfuerzo, ¿no? Luchar por esta conexión si es que eso es lo que tú quieres. Veo que los sentimientos de ambos realmente son muy sinceros. Pero sin embargo esto es algo que se tiene que ir trabajando en el tiempo con la carta de la fuerza. Y puede tener unas bases muy sólidas, ¿no? Y se puede expresar ese amor. Se puede ir al siguiente paso, ¿no? Tenemos este 5 de bastos al final de la lectura. Esto nos habla de conflictos también. ¿Ok? No se dejen llevar por la energía que está ocurriendo en este conflicto, sino que puedan mirar un poquitito más allá. Y también me hablan de buscar una forma un poco más amorosa y compasiva de estar los unos con los otros. Vamos a mirar un poco lo que es el péndulo. Y me gustaría saber, muchas gracias guías espirituales, ¿qué es lo que está interfiriendo o qué es lo que necesitamos saber o prestar atención con respecto a esta conexión? ¿Ok? Muchas gracias guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber, entender acerca de esta conexión? ¿Qué es lo que está afectando a esta conexión? ¿Ok? Tenemos la manipulación. Siento que para muchos de ustedes puede ser que esto tenga que ver con manipulaciones externas de otras personas, ¿no? Que quizá han interferido en la conexión. Es importante que como pareja puedan tener esa solidez de que pase lo que pasa alrededor suyo, ¿no? Ustedes sepan quiénes son como pareja, ¿vale? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias guías espirituales. Me gustaría saber, ¿qué más está afectando a esta conexión? ¿Qué más está afectando a esta conexión? ¿Qué está afectando a esta conexión? Bien. El péndulo nos indica que aquí hay una pareja potencial, ¿no? Ustedes tienen el potencial de ser una gran pareja. Y lo mostraron acá con este 2 de copas al reverso. No se me asusten con las cartas al reverso. He tenido muchas personas últimamente que me comentan que no les gusta ver cartas al reverso. Esto nos da un doble de significado en las lecturas. No son buenas ni malas. Acá ninguna carta es buena ni mala ni en la posición en la que esté. Solamente nos están entregando con sinceridad el mensaje de lo que realmente está pasando. ¿Bien? Así que lo siento para quienes quieren que solamente lea las cartas al derecho. Al revés, ¿no? En el reverso también nos dan mucha información y enriquecen la lectura. Uno puede elegir como tarotista, ¿sí? Leer al derecho o al reverso es lo suyo, ¿ok? Y esa decisión de cada uno ni de nadie más, ¿ok? Esa decisión de cada tarotista. Cómo quiere leer sus cartas, cómo le fluye la energía. Si usted está de acuerdo, maravilloso. Si es que no, lamentablemente es lo que hay, ¿no? Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más necesitamos saber acerca de esta persona especial. Quédense hasta final, Scorpio, porque vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Y también sé que esta conexión es recomendable, ¿vale? A ver, Scorpio. Esta persona tiene bastante miedo al abandono. Y eso lo lleva a tomar decisiones que no están bien, ¿no? O que no son las que desean o que van en contra de sus propios deseos, ¿vale? Sí, siento que puede haber una tercera energía que esté influenciando probablemente de forma negativa. Pero si es que la influencia es por sobre esta persona, ¿no? Por sobre nuestra persona especial, esta persona se va a dar cuenta, ¿no? De lo que está pasando. Y vuelve a seguir teniendo deseos por ti con este rey de bastos. Bien. De todas formas, hay deseo, ¿no? Está ese cariño. Ahora tenemos que concentrarnos si es que esta es una conexión, ¿no? Positiva para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos como resultado de esta lectura? Ahora, siento mucho que tiene que ver con los enamorados al reverso. Es como si estas discusiones fueran causando cada vez más fricción en la pareja. O sea, ¿qué te quiero decir, Scorpio? Acá, en este momento en el que estás en esta conexión, tiene esas dos vías posibles muy marcadas, ¿no? O se trabaja en esto o se decide que esto no va para ninguna parte. Y esa es una decisión nuestra, no es una decisión que dependa del tarot. Entonces, es importante que elijas desde dónde quieres tener esta conexión, ¿vale? Los enamorados al reverso, al igual que el dos de copas, también nos pueden estar hablando de un amor potencial. Pero siento que el impedimento más grande tiene que ver con ciertos miedos e inseguridades con la carta de la luna. Es importante revisar el aspecto emocional. Siento que para muchos de ustedes les va a ser mucho más conveniente también estar en soltería porque se ha formado alguna especie de codependencia emocional. ¿Bien? O sea, ¿qué te piden las cartas? Si es que tú quieres seguir con esto, es importante que sigas trabajando tu independencia emocional y que puedas soltar esta energía del diablo. Porque hay algo kármico aquí, importante, que resulta como ciertos bloqueos. Y eso tiene que ver con la codependencia emocional. Siempre y cuando ambos estén en independencia emocional, esto se les puede dar muy bien. ¿Vale? Curiosa lectura. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable. ¿Qué opinan los guías espirituales? Le podemos recomendar esta conexión a Scorpio si es que hay algo más que nos quieran decir con respecto a esta conexión. Bien, éxito en el futuro próximo. Con esta carta del éxito me indican que para muchos de ustedes tiene que ver con éxito laboral. Si es que eso es lo que están buscando. Ok, la idea de hacer que esto funcione es la sanación. Si es que tú así lo crees, puede haber abundancia aquí para ti. Pero siempre y cuando estemos desde el miedo, las inseguridades. Y bueno, nuestra persona también, ¿no? Van a seguir estando estos bloqueos. ¿Vale? Pero, ¿qué nos dice esta tirada? Hay éxito en el futuro próximo siempre y cuando, siempre y cuando ustedes se dediquen a sanar la conexión. Puede haber abundancia aquí. Bien, siento que el final de esta lectura no está, no está escrito en piedra. Bien, hay un 50 y 50 y va a depender mucho de cómo sientas también tú que esto te está haciendo bien y es algo positivo para ti. Bien, no, como que vale la pena en ese sentido. La independencia emocional es una gran clave para ustedes. Porque ahí amamos porque realmente queremos y no porque necesitamos que otra persona sea mi, como mi, mi pilar emocional. ¿Ok? Esa es absoluta independencia, ¿no? Qué lindo. Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber algunos mensajes de la persona especial de Scorpio a Scorpio. Y luego vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Scorpio a Scorpio. ¿Qué nos dice esta persona? Me escondo de ser quien soy contigo. Te deseo, te deseo. Y me entierro en el trabajo para olvidarme de ti, pero muchas veces me quedo despierto pensando en ti. Esta persona piensa en ti, te está mirando desde lejos. Te puede estar espiando en las redes sociales, por ejemplo. Definitivamente tiene mucha tensión puesta hacia ti, le tiene un poco de miedo al abandono, pero habiendo dos reyes en esta lectura a mí me da bastante impresión de que ambos ya están teniendo un poco más de madurez. Están ganando mucha más madurez para enfrentar esto de otra forma, de una forma más positiva, de una forma más sincera. Acá hay mucho deseo, hay muchas emociones y es sincero. Sin embargo, hay ciertos bloqueos emocionales que vienen quizás hasta incluso de conexiones anteriores que le han afectado en esto. Y también, ojo con esa influencia externa, la influencia de los demás. Y les voy a insistir, si la pareja fuese realmente sólida, si es que llega información desde afuera, la pareja sabe quién es, sabe lo que está buscando. Entonces, no se deja caer por lo que está pasando en el mundo exterior, ¿ok? Vamos a mirar ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia mí. Aquí, aquí tenemos ya la carta de la templanza, se nos ha caído del mazo, vamos a mirar un poco más. De una carta, por favor. De una carta, por favor. Muchos reyes aquí, ¿eh? En esta lectura. Ok. Esta persona está intentando sanar. Bastante de acuerdo a lo que ha pasado en su vida. Está intentando ser honesto consigo mismo o consigo misma. Y se nota bastante una especie de desbalance. Hay un desbalance importante en su vida. Entonces, tiene que sanar desconexiones anteriores. Tiene que poder sanar la falta del habla. Siento que hay mucho silencio. Sin embargo, a pesar de haber silencio, está intentando ver las cosas con la verdad. Como que siento que se está comenzando a dar cuenta que se ha perdido una oportunidad contigo. Si bien no es capaz de ofrecer la estabilidad que estamos buscando inmediatamente, lo que siento que está pasando ahora en la vida de tu persona especial tiene que ver con la toma de conciencia de lo que ha pasado, ¿no? Es como que está comenzando a mirarse a sí mismo, a mirar esta conexión con la verdad, qué es lo que siente, a ser honesto, a ser honesta. Entonces, si bien no hay una acción concreta hacia nosotros o hacia nosotras durante este periodo, recuerden también que esta tirada es súper cortoplacista, ¿bien? Es de ahora, ¿no? ¿Cuál es la siguiente acción ahora? La siguiente acción no está dirigida hacia nosotros en particular o hacia nosotras, sino que está dirigida hacia la toma de conciencia de sí mismo, de lo que ha pasado, de cómo quiere transformar su vida. Porque siento que le está pesando bastante la conexión. Aún lo vemos en silencio, con el paje de espadas al reverso. Sin embargo, está mirando, está observando, está dándose cuenta. ¿Bien? Así que hay que ir viendo cómo se va develando esto en las próximas lecturas. Así que no te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de la próxima lectura. Yo sí veo que esta persona te quiere bastante porque está todo el cariño en potencial, ¿no? Cuando están las cartas al reverso nos hablan de ese cariño en potencial. Pero todavía no se está mostrando por qué tu persona está observando en este minuto. Está entendiendo, está entendiendo, comprendiendo la naturaleza de esa pareja potencial, ¿no? Entonces quiero ver la próxima lectura qué es lo que va pasando también con esas decisiones que va a estar tomando tu persona especial, ¿ok? El último consejo nos dice, lo que no viene del amor viene desde el ego. ¿Bien? Entonces cuando no vienen las cosas desde el amor es porque hay un ego resistente, ¿no? Que hay que trabajar, ¿no? Vienen desde el ego. Para poder observar, ¿no? Cualquier cosa que estoy haciendo que no se siente muy bien o que me están haciendo que no se siente muy bien, viene desde el ego en vez de lo que viene desde el amor, ¿no? Hay que observar con precisión que aquello que no viene desde el amor, aquello que no estoy expresando desde el amor, viene desde el ego, ¿vale? Vamos a sacar algunos dijes para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, tenemos dijes interesantes. Yo siento que esto puede transformarse de forma muy positiva, Scorpio. Para los que ya me conocen hace un tiempo saben que realmente mis lecturas no son predictivas. ¿Por qué? Porque las decisiones acerca de tu futuro las tomas tú. Bien, tu futuro depende de ti, no depende de las cartas del tarot. Así que, bueno, también esta es una lectura general, ¿ah? Pero, sí, siento que hay buen augurio aquí. Tenemos el trébol. El trébol de cuatro hojas nos habla de la buena suerte, ¿no? También tenemos el colibrí. Y este colibrí nos habla de la flexibilidad con las contraposiciones de lo que va pasando en la vida. Y también tenemos la pluma. Escucha las señales del universo. Tus guías espirituales te están hablando a través de muchas cosas. Quizá puedas estar viendo plumas, tréboles, colibríes durante este periodo. Y siento que eso te va a estar anunciando cierta comunicación por parte de esta persona. Me indican que para algunos de ustedes están lidiando con su llama gemela, ¿vale? Así que posiblemente va a haber comunicación. Me gustaría ir viendo en las próximas lecturas cuáles son las decisiones que va a estar tomando esta persona especial con respecto a ustedes, ¿ok? Y ojalá que tú puedas tomar tus propias decisiones también. No que nos quedemos esperando a alguien o que esta persona tome la decisión acerca de lo que pasa en nuestra vida amorosa. Sino que podamos empoderarnos, ¿no? Y conectarnos con lo que nosotros queremos para nuestra vida amorosa. Y comprender también si es que esto nos hace sentido o no. ¿Vale? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti. Muchísimas gracias mis queridos amigos y amigas de Scorpio. Espero haberles ayudado un poco con esta lectura. Nos vamos a ver pronto con nuevos videos. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Un abrazo desde el alma. 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 Un abrazo desde el alma.